¿Para mí? 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 Bienvenidos, bienvenidas todas y todos Mis amigas, mis amigos del mundo Gracias Natalia No sé si estamos en vivo No sé quién me dice si estamos en vivo Si alguno me comprueba si estamos transmitiendo en vivo Soy Mayra, me llamo Mayra de Venezuela Gracias Natalia por esta oportunidad Que me brindas, que nos brindas a todas las mujeres Que junto conmigo estamos en este proyecto Que me siento muy bendecida por Dios Por esta oportunidad que nos da la WQ Que nos permite trabajar, tener nuestros proyectos A través de este grupo Le doy gracias a Natalia primeramente Porque ella me dijo que sí, que sí podíamos participar Y bueno, aquí estoy Un poquito nerviosa, cómo no Porque es primera vez que hago estas cosas Pues ya les dije, me llamo Mayra Rivas de Capote Soy venezolana, nací en un pueblito Del estado Táchira llamado Y estoy, hoy por hoy vivo en el estado Huarico Que es el corazón de Venezuela En el, en el, geográficamente Huarico se le dice Y bueno, yo sencillamente pues les vengo a enseñar lo que sé Lo que a bien se acuerde y lo que ustedes necesiten de mi persona Tengo un equipo hermosísimo de mujeres talentosas Que me acompañan en esta labor Que me acompañan en este emprendimiento Porque gracias a Natalia Gracias a este, ese, ese gusanito que nos picó Pues allí estamos nosotras Este, recibiendo este beneficio Porque es un beneficio Porque es un beneficio Para mí es un beneficio Que a través del COVID Nos llegó a nuestras vidas Y bueno, sé que muchas mujeres Han iniciado un emprendimiento muy grande Junto conmigo está Toda mi familia me apoya Sé que todos ustedes A través de esta, de este grupo Pues vamos a hacer muchas cosas Muchas labores ¿Cuántos años tengo en esto? Bueno, tengo un aproximado como de 10 años más o menos Haciendo, haciendo cositas Pues yo le decía haciendo cositas Cositas como qué Cositas como, como coser Hacer los parchos Hacer figuritas Todas estas cositas Algunas, aquí no hay mucho Pero aquí, muchas cosas he aprendido ¿De quién las aprendí? Pues de los dos grandes maestros que he tenido Como, como, como mi padre Mi padre es artesano Mi padre es evanista José Félix Rivas Y mi madre Que se llama Hilda de Rivas Que ella también es maestra Ella es maestra normalista Ambos están movilados Y de ellos De ahí viene esa rama Pues de ese talento De la música Pues de los dos Porque ambos también son músicos Mi papá y mi mamá son músicos natos Y les traigo esto A compartir para Para ustedes Para el mundo entero Porque lo que de gracia he recibido Pues de gracia Lo tengo que dar ¿Y qué más le puedo decir? Este Mi profesión Pues soy educadora Y educadora En dificultades en el aprendizaje Trabajo con niños especiales Desde hace 24 años Y bueno Todavía sigue el trabajo En mi comunidad Tengo un grupo de mujeres Un grupo de niños Y un grupo de niñas Que están emprendiendo esta labor Del password Que les ha apasionado el password Saber que de un retacito De dos retacitos De tres retacitos Pueden hacer una obra de arte En tela Con una aguja Y con un pedacito de hilo Entonces Esa es mi invitación Mi invitación es Que se asocien Que vengan a la página Que se conecten con nosotros Para que Tanto ustedes como nosotras Nos nutramos cada día más De este talento De esta bendición tan grande Porque para mí el arte Es la forma de manifestar De manifestar Lo que Dios A través de nuestras manos Podemos hacer Podemos transformar De un retazo de tela Podemos transformar Algo tan hermoso Como un quilter Como una colcha Como un mantel Como un edredón Infinidades de cosas Que podemos hacer Les invito nuevamente A que se asocien Con nosotras En la asociación De WQ Latinoamérica En Venezuela Y así Tendremos conexiones Cada día Y cada semana Junto con Natalia Con el equipo que tenemos Desde Argentina Hasta Estados Unidos Que somos un equipo grande Y tenemos esta oportunidad De ser recíproca Tanto damos Como también recibimos Esto que es el arte El arte de coser El arte de crear De crear Porque también Nuevamente como se los digo Para mí Crear es bendecir Crear es Este Es aportar a la vida Y darle dignidad A las mujeres Que todavía Están ocultas Que hay muchas mujeres Yo tengo Una cantidad De chicas Y de chicos Que son artesanos Y nadie los conoce Entonces Que con el favor de Dios Con el favor que Que Dios le dio Y le regaló a Natalia Porque fue A través de ella Es que Tengo que reconocer Que Ella fue la que nos inspiró En este mundo Y viera a Natalia Aquí La cantidad de mujeres Que haya Este Emprendiendo Desde un retazo De blue jean Hasta un retazo De De cuero Cuantas cosas Ya no se han hecho Luego les invito Pues a que participen Y estén junto Con nosotros En la En la página Para que En el grupo Perdón Para que Para que Vean los trabajos Que hemos hecho Y a ustedes También lo puedan hacer Les bendigo Desde acá De Venezuela Les bendigo Este Enormemente Al grupo A Natalia A Ana A Gabi Gabi Gracias de verdad Por ayudarme Tanto Porque ella Tengo que reconocer Que es experta En la tecnología A Jennifer A Jennifer Que es la camarógrafa Hoy Muchísimas gracias Jennifer A la hermana Carolina A mi amiga Carolina Que también está Conmigo acá Y por el apoyo Por las oraciones Porque Este Que le puedo decir Estoy muy emocionada Y bueno Esto es para rato Esto no se acaba Desde hoy Eso no se acaba Ahorita Esto Vamos a Vamos a continuar Los trabajos Vamos a continuar Este Muchas cosas hermosas Que yo sé Que En mi país Este Iniciamos Con esta escasez Que tenemos Y sé que Dios Va a bendecir De la escasez Va Nos va a llegar También mucha abundancia Abundancia De De conocimiento Abundancia De materiales Y bueno Este Luego Les 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 presento El El resto del equipo En otros vivos Pues Les presentaré Los equipos Bueno Y bueno Que Nos sigamos conectando Cada día Este Y que la amistad Y las bendiciones De Dios Nos lleguen Como Como nos llegó esta Que yo sé Que va para largo Yo sé Que va para grande Y que va a bendecir A muchas y muchas Familias Del mundo entero Les bendecimos Nuevamente Les bendigo Yo Desde aquí De Venezuela Les amo En el Señor Y bueno Estoy a la orden Natalia No sé Que más quieren preguntarme Si me quieren preguntar Andrea Gracias Porque Andrea Bueno Si no fuese por Andrea Yo no me hubiese atrevido Andrea Andrea Vivares Que Que Bueno Que Amo lo que hace Hay una chica aquí Que ama El boró y el sashiko Que ya está emprendiendo En boró y el sashiko Y bueno Que maravilloso Que Que bueno De un video Que Andrea Nos enseñó Y de los videos Anteriores Los iniciales Que Natalia Publicó Vieran las maravillas Que se han hecho Y que continúa Cada mujer Que ve los trabajos Que hemos hecho Y lo hemos hecho a mano Porque no tenemos Máquina de coser Muchos no tenemos Máquina de coser Pero que Sé Que las bendiciones Vienen pronto Sé que las bendiciones Vienen pronto Y que Y que bueno Con el favor de Dios Y con el favor de ustedes Con el apoyo de ustedes Mucha gente Este Va a tener trabajo Para rato Gracias Les aman el señor Desde aquí de Venezuela Este Nos vemos No sé cuándo Ah no Si nos vemos El 4 de agosto Que tengo el vivo Para enseñarles A hacer estas flores Y bueno Nos vemos ese día Nuevamente Yo luego Les platico Y bueno Bendiciones Cuídense Pórtense bien Venezuela está ahorita Iniciando Se está repuntando El COVID Y aquí muchísimo Y acá Hay muy poco Hay muy poco Lugar donde Atender a los Enfermos Hay mucho Hay Se ha iniciado El nivel Alto de muertes En Venezuela Aunque no se dice En los canales Ni oficialmente Pero si Ya sabemos Que hay bastante Contagio Muchísimos contagios Y bueno Este A cuidarse Cuidémonos todos Les aman el señor Bendiciones Bienvenidos a las